Le costó estrenarse esta temporada a Gonzalo Higuaín, pero en cuanto lo hizo no hubo quien le parara hasta llegar a convertirse en el pichichi del Real Madrid. Fue contra el Valladolid en la jornada 7, un golazo de Vaselina entrando por la derecha. Con ese abrió el curso liguero y casi lo cerró con otro de definición idéntica, también de Vaselina, pero esta vez por el carril izquierdo. Con 27 goles en 32 partidos y tan solo 22 años, Higuaín ha firmado esta campaña una de las evoluciones más meteóricas del fútbol mundial. Ya ha superado incluso el centenar de partidos con la camiseta madridista, una cifra que solo han conseguido los cuatro capitanes. Este año además la afición ha celebrado más de un gol por cada 90 minutos del pipa en el campo, muchos de ellos auténticas joyas de velocidad, control y colocación. Golazos de una calidad indiscutible gracias también a los socios que el pipa ha tenido esta temporada, principalmente Marcelo y Cristiano Ronaldo. Por ello hemos querido hacer una selección de los mejores. Aparte de las Vaselinas a las que nos tiene acostumbrados, nos quedamos con los tres siguientes. Este autopase con el pecho para controlar un balón largo y como en pala para batir a Codina en la jornada 9 contra el Getafe. Contra el Mallorca en la primera vuelta se va de dos defensas y busca el hueco para mandarla a la escuadra contraria. Pero sin duda la mejor diana de Higuaín esta temporada ha sido esta de la jornada 15 contra el Zaragoza. Sobran las palabras. Igual que sobra decir que esta temporada Gonzalo Higuaín se ha convertido en un delantero de referencia en el Real Madrid.